Pues señor Juan, ahora sí. Cabrón, que no has hecho ejercicio, mira más. ¿Verdad? Estás en la lengua de afuera. Exacto. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte y contento de que me preguntes. Pues ahora sí que se viene ya esta novela, vamos por temas, ¿no? ¿Qué onda con Wendy y qué onda con Nicola? Porque están en ese proceso, ¿cómo vas? A ver, Nicola lo veo al rato, en dos horas, lo tengo citado en mi oficina. Entonces, por supuesto que lo recibiré en mi oficina y lo veré para platicar con él, a ver qué proyectos trae, hacia dónde va. Y claro que hay que ponerlo, estamos a tiempo perfecto para ponerle su maestro de educación, de actuación, su coach, a ponerle a instruirlo en el aparato, etcétera, etcétera. Creo que es un muchacho que es disciplinado, voy a platicar con él y creo que va a funcionar. La gente se preguntaba y preguntaba en redes sociales, ¿cuál va a ser, digamos, la etapa de Wendy en la novela? ¿Va de inicio a fin o va a estar como hermano de un protagonista, de una protagonista? Mira, el personaje está bien planteado y va a ser una gran sorpresa, pero tengo que esperar a que sea. No puedo destaparla ahorita hasta que sea una... Así quedé con Wendy, hasta que sea una conferencia de prensa y que realmente este es algo muy serio, es un personaje donde ella se tiene que preparar, tiene que tener, por supuesto, todo lo que necesita, las herramientas, con la actuación, con el adicionamiento, el acondicionamiento y el saberse mover en un set. Entonces creo que... Pero ella tiene la capacidad, tiene muchas ganas. Cuando leyó el primer libreto conmigo, me encantó cómo lo hizo. Siempre se rodea usted de profesionales. ¿Quién es el coach que usted estará buscando para que Wendy se desarrolle en esta historia? Mira, es un agente que ha dirigido escena y lo voy a tener de coach para que él sea el indicado, ¿no? Creo que es un gran director. A él lo respeto, el señor Duprex. Entonces creo que es el que tiene que ser, el que va a estar... Voy a poner en sus manos de él este trabajo tan meticuloso de esta novela. Esta novela va a traer muchas sorpresas. Posiblemente, estoy en pláticas, y posiblemente tengamos a la señora Angélica Aragón. Y también nos decía la Barbie, ay, ojalá y nos integre para ponerle... para pelear por el amor de Nicole y ponerle unos bozazos a la Wendy. No, no, no. Esta es una novela, es una novela de las ocho y media, y sobre todo es un público muy demandante, muy exigente, y uno tiene que cuidar eso. Wendy, es una de las celebridades que ha sido descubierta por muchísima gente. Usted está dando la oportunidad. ¿Qué tantas exigencias están pidiendo o cómo ha sido, digamos, para poder firmar con usted? Yo te voy a adelantar algo que, de verdad, Wendy todavía estaba en la casa, al mes que estaba dentro de la casa de los famosos México. Yo ya había hablado con Joel, con su manager, ya se había cerrado el trato, ya se había hecho, o sea que yo creo que el estar en una novela estelar de las ocho y media es un gran privilegio, y eso es lo que estamos apostando. Sabemos que no se puede espolear, pero el personaje de Wendy, ¿qué tantas fibras tocará en el público? Muchas, muchas. Es un personaje que sé que va a conectar con el público. Lo único que te puedo adelantar es que viene siendo la gran compañera y amiga de la protagonista. Ahora ya vámonos.